El presidente López Obrador anuncia que su última mañanera será el 30 de septiembre, a unas horas antes de entregar la banda presidencial, por lo que el día siguiente, primero de octubre, se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas, a escribir un libro sobre el pensamiento conservador. Ariel Henry, primer ministro de Haití, renuncia para dar paso a una transición ante la ola de violencia que azota el país caribeño. Ahora será el ministro de Finanzas, Patrick Boisebert, quien asumirá el cargo de primer ministro interino. Declan Rice, jugador del arsenal de la Premier League, defiende a su esposa Lauren Fryer, quien en las redes sociales le han tratado mal, por su aspecto físico. El mediocampista asegura que los comentarios a su esposa han sido demasiados y deben parar. La Corte de Apelaciones de Nueva York anula la condena al ex productor de cine, Herbert Weinstein. En una ajustada decisión por cuatro votos a tres, los magistrados citan errores en la realización del juicio y concluyen con orden revocada y nuevo juicio.